Se llegó la temporada de taxes. ¿Ya estás listo? ¿No sabes a dónde ir? Hola, te saluda Jorge Soto y me gustaría ofrecerte asesoría sobre lo que debes y no debes de hacer en la preparación de tus taxes. ¿Sabes cuántos dependes puedes incluir? ¿Tu empleador te pagó cash y no sabes cómo reportarlo? ¿O la declaración que necesitas hacer es sobre tu negocio? Llámame y asesórate correctamente al 702-981-1426. ¡Gracias!